Las escarlatas mantienen su invicto como las mejores visitantes del rentado y definen su paso a la final acompañadas de su hinchada. Conocemos de las virtudes de Deportivo Pereira, hemos estado analizando mucho la manera en que las podemos vulnerar, en eso hemos hecho énfasis en el trabajo, ahora es pensar en poder aprovechar los espacios que dejan, las oportunidades que tenemos para poder marcar. Este será el cuarto enfrentamiento en la historia de estos dos clubes. El primero fue por la primera fecha de la fase regular de la Liga 2018, el cual América ganó 4-0, pero por una mala inscripción perdieron el partido 3-0. El segundo fue para la séptima fecha con triunfo del Pereira de local, 2-0. El último fue en la Liga actual, con un empate 1-1 en el Hernán Ramírez Villegas. Todas estamos muy emocionadas, muy felices, con toda la actitud y todas las ganas para salir a afrontar esta semifinal. Sabemos que no va a ser fácil, pero tenemos un motivante más, que es volver a estar en una final de la Liga Profesional. El grupo retornó a los entrenamientos, se trabajó en la parte táctica correspondiente al duelo contra las matecañas, que son la gran sorpresa del torneo por el buen rendimiento que tuvieron en las jornadas, dejando por fuera en los cuartos de final a Independiente Medellín.